Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablamos de las ventajas y desventajas del nuevo iPhone 12 de 6.1 pulgadas. Comenzamos hablando de las ventajas. El iPhone 12 pesa 162 gramos. Al usarlo con una mano se reducirá la sensación de fatiga. También me resulta una ventaja al transportarlo en el día a día si lo queremos usar tumbados en la cama. Y también a la hora de hacer fotografías o vídeos, un menor peso implica menos cansancio y por tanto, menos vibraciones y movimientos involuntarios. La siguiente ventaja es el precio. Con esto no estoy diciendo que sea un iPhone barato o un iPhone low cost, sino que en comparación a la gama de iPhone 12 Pro, podemos contar con alternativas cuyo coste es menor y cuyas diferencias son escasas. La tercera ventaja es precisamente la similitud al iPhone 12 Pro. Es cierto que el iPhone 12 cuenta con una peor pantalla en cuanto a calidad y brillo, pero las características generales son parecidas en ambos modelos y no encontramos tantas diferencias como en otras versiones. Quizá el punto donde más diferencias vayamos a encontrar es en el apartado de fotografía y vídeo, especialmente con la triple lente trasera y la capacidad para grabar vídeos en HDR a 60 fotogramas por segundo en 4K. Saltamos a hablar de las desventajas. La primera desventaja es que ningún modelo de la generación de iPhone 12 incluye cargador, ni tampoco auriculares. Según Apple, la decisión se ajusta a razones medioambientales. Bajo mi punto de vista, tendremos que comprar un cargador si queremos utilizar el iPhone, por lo que no solo no comparto la decisión de Apple, sino que además me parece uno de los mayores errores de la compañía en los últimos años. La siguiente desventaja es la cámara delantera y su calidad por la noche. Es cierto que se han implementado funciones para mejorar los resultados en el modo noche y en el modo retrato. Sin embargo, se introduce muchísimo ruido en las fotografías y en los vídeos y tendremos que tener unas condiciones de luz y estables por la noche para que los resultados sean correctos. En general, los resultados por la noche o con poca luz siguen siendo insuficientes para un teléfono que vale casi 1000€, o al menos esta es mi opinión. La siguiente desventaja y que es una de las zonas diferenciadas frente al iPhone 12 Pro es que cuenta con un brillo de únicamente 600 nits. Este brillo lo notaremos cuando estemos utilizando el iPhone a plena luz del sol o en condiciones de mucha luz, ya sea en un parque, en una montaña o si estamos en la play intentando leer el periódico. Para leer será suficiente ya que el contraste entre el fondo y las letras podrá mejorar los resultados, pero si estamos jugando o viendo una película sí que echaremos un poco más de brillo para la pantalla de menos. El iPad Air de cuarta generación incluye el lector de huellas dactilales en lugar de incluir reconocimiento facial. Ahora que estamos continuamente con la mascarilla puesta, en el trabajo, por la calle, tener un teléfono de gama alta con reconocimiento facial nos resulta una gran ventaja. Teléfonos de gama baja e incluso gama media ya incluyen un lector de huellas dactilales sobre la pantalla o bien en la parte trasera, haciendo el día a día de sus usuarios mucho más cómodo. Por alguna razón Apple no ha querido o no ha podido implementar el lector de huellas Touch ID en la generación del iPhone, continuando por la puesta del reconocimiento facial. No sabemos cuánto tiempo tendremos que seguir llevando mascarillas, pero lo que sí sabemos es que gastar casi 1000€ en un teléfono y que una de sus funciones no pueda ser usada es algo que los usuarios esperamos de una marca como Apple. La situación en el catálogo del iPhone 12 es singular. Estoy seguro que sería un éxito de venta si se hubiera lanzado en solitario, pero tiene a dos rivales dentro de la propia marca que podrían canibalizar muchas ventas. Los usuarios que busquen un modelo pequeño pero potente y algo más económico mirarán directamente al iPhone 12 mini. Y los usuarios algo más entusiastas de la fotografía del vídeo seguro terminarán optando a los modelos Pro por sus mejoras. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsar la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.